Esta es la isla de Skun, de las escorias, pero en el sector B4, renace una vez más, lo que antes se conocía como Ciudad Capitana. En la costa oeste, y cerca del traidor del oeste, tenemos la renacida Ciudad Capitana. Mi oficina, el Palacio del Gobierno, donde daremos misiones juntos con la policía. Muy pronto tendrán a un nuevo comandante listo para encarcelar a la gente que no es buena. Sabemos que la vida no es fácil, así que tenemos negocios disponibles, tiendas para cualquier tipo de mercancía, restaurantes con cocinas integradas para la gente que quiere comer bien. Eres un experto en sobrevivir, abre tu propia escuela y enséñale a esos don nadie. También tenemos más tiendas y lugares de entretenimiento, iglesias, y por supuesto una farmacia para quien quiera ser doctor. La casa del presidente y el hotel, y nuestra gasolinera marítima, donde puedes llenar tus botes o los botes para tu coche. Así que ya saben, donde la esperanza aún existe. Ciudad Capitana, solo en... Skun, Skor y Armada, Jules Roleplay.